Aquí lo tenemos rebrincando alegremente este toro negro de la capa de pelaje, tocadito del pitón izquierdo, la sincha que le aprietan los costeares, el galope el cual presenta este gemplar, que abren las puertas y que Dios reparte a su alto vaquero, vamos a ver que le pone a Chotvac. ¡Es el nombre mío! ¡Le ha llegado ya la cabalga luna! ¡Vamos a ver! ¡No tiene chumbag! ¡No tiene chumbag! ¡Sigue el chumbag! ¡Sigue el chumbag! ¡En cada semana salga! ¡Es en el nombre mío! ¡Y eco flasera de la cabalga luna! ¡Es en el nombre mío! ¡Lucha la explosiva de Camila XI! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver, chavos! ¡Se entro, agacha la cabeza! ¡Siente el rigor de la zona bajera! ¡Y con esto ya lo va manejando! ¡El buen rocker! ¡Y el nuevo diálogo! ¡Vamos a ver de qué bolazo! ¡Ángelo, ángelo! ¡Vaya qué momento! ¡Vaya qué jugado de este tremendo chumbag! ¡Es el nombre mío! ¡Ganadería la explosiva de ese guía en Yucatán!